Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla podemos darnos cuenta El casi beso de reconciliación que se dieron obviamente Ferca y Jorge Loza Ya que pues entre sí y no, pues sí se dieron por lo menos un beso en la mejilla Continuando con este punto, recordemos que esto empezó por una discusión que tuvieron Ferca y Jorge Loza hace 4 horas Porque fueron los últimos en dormir, porque estaban lavando, estaban limpiando, no recuerdo que estaban haciendo Agarraron un punto y dijeron, pues hay que platicar de nuestro amor secreto que siempre nos hemos deseado Y que nunca vamos a terminar de amarnos para siempre Y obviamente Jorge Loza dice, bueno pues sí En este punto Jorge Loza reveló toda la verdad y le dijo a sus compañeros que se llamaba Ferca Que su relación empezó en las estrellas bailan en hoy y que se han deseado y tienen deseos muy profundos O que tienen deseos secretos muy pasionales Evitando esto, nos vamos a la situación Ferca encaró a Jorge y le dijo Pues bueno mijo, ¿qué trae? ¿Quieres que a fuerza revele nuestra relación y que diga la verdad que te deseo inconscientemente Y que obviamente siempre te quiere besar? Pues no, no te lo voy a dar O no te voy a dar el gusto No me voy a tocar el corazón para decirte Ay si te amo, ay si te deseo Ay si quiero que estemos juntos y tengamos muchos bebés No Porque Jorge empezó a hacerle varias preguntas incómodas a Ferca Que no quiere revelar a través de la tele Y está bien, porque es una decisión de Ferca De que si, si lo amas y lo amas Y lo dijo Si te quiero y todo Te deseo Pero no por eso voy a revelarlo aquí Si me quieres creer, bien Y si no, pues tal Dime aquí en los comentarios que opinas tú Y suscríbete, comparte, dale like Nos veremos Chao, chao